Our podcast helps Spanish students improve their listening skills, vocabulary, and grammar. Join our monthly membership to support us and get access to interactive activities, our exclusive community, full transcription, and a weekly meeting with students from all over the world. Go to the link in the description. Welcome to Spanish Fusion Podcast, the podcast for Spanish students in which Angela and Mariana, from Spain and Colombia, conversate on various topics with the goal of helping you improve your Spanish in a more relaxed and natural. Every episode is different. Listen to us and improve your Spanish with every weekly episode. ¡Ey! Bienvenidos a un nuevo episodio de Spanish Fusion Podcast. ¡Hola, Mariana! ¡Ey! ¡Hola, Angela! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Bueno, no me puedo quejar, supongo. ¿Qué tal tú? Bien, lista para empezar con el episodio de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Pues mira, resulta que ayer estaba en casa tirada en el sofá, pensando en un posible tema para el episodio de hoy cuando de repente se me ocurrió una idea. Se me ocurrió que podíamos enseñar a nuestros listeners a contar historias o sucesos. Entonces comencé a pensar en esas frases que decimos normalmente los nativos cuando narramos algo. Total, resumiendo, que ese es el tema de hoy. ¡Ah! ¡Perfecto! Entonces, listeners, hoy vamos a ver cómo contar historias cortas en español de manera fluida. Pueden ser historias sencillas del día a día, anécdotas, esas cosas que pasan y queremos compartir con los demás. ¡Comenzamos! ¿Sabes qué me pasó ayer, Ángela? ¿Qué te pasó? ¡Cuenta! Estoy toda oídos. Pues resulta que estaba preparando la cena, así que saqué unos huevos de la nevera y los coloqué en la encimera, en la mesa de la cocina. Entonces, fui a buscar la sartén. Bueno, pues estaba tranquilamente cogiendo la sartén cuando de repente oí pum, pum, pum. Entonces, me giré y vi todos los huevos estrellados en el piso. Cayó uno detrás del otro. Total, que tuve que ponerme a fregar y a preparar otra cosa. ¡Ay! Eso fastidia mucho. Creo que nos ha pasado a todos. Bueno, pues vamos a ver cómo ha comenzado Mariana la narración. Ella ha comenzado así. Pues resulta que estaba preparando la cena. Es muy común empezar a contar algo diciendo resulta que. Es muy común. O también añadimos ese pues. Pues resulta que. Suena casual, natural. Así es como hablamos los nativos. Así que no dudéis en usarlo. Pues resulta que. Este pues es una muletilla muy usada en español. Muletilla en inglés es word filler. Ok, seguimos. Fíjense que después dije entonces fui a buscar la sartén. Entonces, en todas las historias del mundo aparece como un marcador. Por lo menos una vez. Lo usamos para continuar la narración. Para decir lo que ocurre a continuación o en ese momento. En inglés sería then. Eso es. Entonces, se utiliza a menudo para unir o encadenar las frases en el discurso. Después, Mariana ha dicho. Bueno, pues estaba tranquilamente cogiendo la sartén cuando de repente oí pum pum pum. Aquí hay dos cosas importantes. Por un lado, es muy común decir bueno pues al principio de una frase. Bueno pues, es una manera muy natural de continuar con el relato. Sirve para enlazar las ideas y que el discurso suene fluido. Bueno pues, estaba tranquilamente cogiendo la sartén cuando de repente... También podemos decir, pues bien, pues bien, estaba tranquilamente cogiendo la sartén cuando de repente oí pum pum pum. Es muy común también decir estaba haciendo tal cosa cuando de repente algo pasó o alguien apareció o me di cuenta de algo, etc. Por ejemplo, resulta que estaba en la ducha cuando de repente el agua se cortó. Estaba conduciendo hacia el trabajo cuando de repente vi muchos carros de policía pasando a toda velocidad por la carretera. Exacto, ahora recordemos el final de la narración. Entonces me giré y vi todos los huevos estrellados en el suelo. Cayó uno detrás de otro. Total que tuve que ponerme a fregar y preparar otra cosa. Total que. Total que. Usamos total que para expresar una conclusión, el resultado o un breve resumen. Por eso es bastante común usarlo al final de la historia, aunque también se puede usar durante el desarrollo de la historia. En este caso, Mariana lo usó al final para contar que finalmente tuvo que ponerse a fregar y preparar otra cosa. También podemos terminar nuestra narración diciendo Finalmente, ta, ta, ta. O lo que pasó al final fue que ta, 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 ta. Perfecto, ahora escuchen con atención. Cuando alguien nos cuenta una historia, tenemos que reaccionar también, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos responder a esas historias que nos cuentan. Por ejemplo, si me interesa lo que la otra persona va a contarme, puedo decir ¿Ah, sí? Cuéntame. Por ejemplo, ¿sabes que la semana pasada estuve en México? ¿Ah, sí? Cuéntamelo todo. Por otro lado, si me sorprende lo que la otra persona va a contarme, puedo decir ¿Y eso? Por ejemplo, ¿sabes que dejé la empresa? ¿Ah, sí? ¿Y eso? Y eso significa en este caso a qué se debe. En inglés sería how come. En ese sentido, cuando algo me sorprende, también puedo reaccionar diciendo ¿En serio? ¿De verdad? En inglés sería really. Pues resulta que el otro día me pasó algo terrible. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Qué te pasó? Y si quiero que la persona continúe con la narración, puedo decir ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó al final? Ejemplo. Nos quedamos atrapados en el coche durante cinco horas sin comida, ni agua, ni calefacción. Fue duro. ¿En serio? ¿Y qué pasó al final? Pues lo que pasó fue que vinieron a rescatarnos. Total, que al final solo fue un susto. Menos mal, al final todo salió bien. Pues ahora vamos a contarles pequeñas historias para que puedan comprender bien en la práctica cómo usamos todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a contar pequeñas historias muy sencillas para que vean cómo narramos en español. Bueno, comenzamos. ¿Sabes, Mariana? Claro, claro, entiendo. Entonces, cogió las tijeras y comenzó a cortar. Pues bien, yo estaba observando atentamente cómo el peluquero hacía su trabajo, cuando de repente vi que empezó a cortar cantidad de pelo, muchísimo pelo. Me cortó por lo menos 15 centímetros. ¿En serio? Totalmente. Así que di un grito. No pude controlarme. ¡No! ¡Te dije que solo las puntas! Al final, el peluquero se disculpó y me dijo que estaba seguro de que iba a estar mucho más guapa con el pelo corto. Total, que me enfadé mucho y ahora llevo el pelo corto. Tengo nuevo look. Creo que esto también nos ha pasado a todos. El típico peluquero que está deseando cambiarle el look al cliente. Vamos con otra historia. Resulta que un día íbamos mi hermana, mi mamá y yo en el carro. Mi mamá iba manejando. De repente, mi mamá se quedó dormida, pero ninguna de las dos nos dimos cuenta. ¿De verdad? ¿Se quedó dormida conduciendo? ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó fue que en ese momento estábamos bajando al parking y el carro empezó a rodarse. Total, que chocó con el carro de enfrente. Bueno, te puedes imaginar que mi hermana y yo no tuvimos que despertarla. Ella se despertó solita del susto. Madre mía, pero fue grave el accidente. No, afortunadamente, por la manera en que chocaron, no hubo grandes consecuencias. Uf, pues me alegro. Aquí va otra historia. Resulta que hace unos años, una amiga se encontró un pajarito. Ay, pobrecito, ¿y qué pasó? Pues como mi amiga no podía cuidar del animal en ese momento, me preguntó si podía cuidarlo yo. Claro, yo acepté. Le dije que sí. Entonces, lo llevé a mi casa. Le di de comer y todo eso. Lo alimenté durante semanas. ¿De verdad? Claro. Bueno, pues al final, el pájaro creció y sus alas se desarrollaron. Así que lo llevé a la montaña y lo coloqué en la palma de mi mano. En ese momento, el pájaro salió volando. Voló muy, muy alto. Recuerdo que formaba círculos en el cielo. Fue un momento muy bonito. Total, que mi amiga y yo salvamos al pajarillo y fue una experiencia preciosa. ¡Qué chévere! Siguiente historia. Resulta que una vez, un amigo mío se fue de viaje durante varios meses y me preguntó si podíamos cuidar a su perro, Austin. Le dije obviamente que sí. Total, es un perro muy pequeño y tranquilo. Pues bien, un día Austin desapareció. Nunca me había preocupado tanto. ¿En serio? ¿Pero cómo se perdió? ¿Qué pasó? Resulta que Austin acabó un hueco o agujero en el patio y logró escapar. Lo buscamos toda la mañana. Le preguntamos a cada persona que nos encontrábamos en el camino. ¿Han visto un perro pequeño con orcafé, viejo, etcétera? Bueno, pues después de unas horas, salimos otra vez a buscar y vimos a una persona. En una moto con Austin en sus brazos. Le hicimos señas y le dijimos que ese perro era nuestro. Y él nos contó que encontró a Austin en un parque y que vino a recorrer este barrio en su moto para ver si alguien estaba buscando a un perrito perdido. Y bueno, finalmente tuvimos suerte. Mi amigo casi se muere cuando se enteró de todo esto. Me lo puedo imaginar. Bueno, afortunadamente Austin apareció. Menos mal. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado y aprendido con nosotras. Recordad que si queréis formar parte de nuestra comunidad exclusiva de estudiantes de Spanish Fusion Listeners, solo tenéis que suscribiros a nuestra membresía mensual. Si se suscriben, obtendrán la transcripción completa de cada episodio. Podrán realizar también actividades interactivas y disfrutarán de sesiones grupales semanales por Zoom para conversar con otros estudiantes y con nosotras. Ya saben, el link está en la descripción del episodio. Solo tienen que hacer clic y entrar. Yeah, just with one click you can support us and get all the benefits of being part of our great community. Come on and join us. Y ahora vamos con un ejercicio para los miembros de nuestra comunidad. Prestad atención. Relata o cuenta algo extraño, curioso o interesante que te haya pasado recientemente. Podéis responder en el foro. Sí, cuéntenle algo. Estamos encantadas, como siempre, de leer sus historias y comentarios. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao! Hasta la próxima. ¡Chao!